En serio te digo, en serio te digo, mira que acá se va a arrombar un quilombo, un quilombo, un quilombo. Se va a arrombar un quilombo, un quilombo, si me tiran al bombo, si me tiran al bombo. Se va a arrombar un quilombo, un quilombo, si me tiran al bombo, si me tiran al bombo. Se va a armar un quilombo, no es ninguna novedad Si me siguen difamando y no cuentan la verdad Nunca tienen argumentos, solo hablan por hablar Pero si no se retractan, les pondré un voz alegal Tengo mucha, mucha bronca, y lo digo muy en serio Voy a armar flor de quilombo, lo sabrán todos los medios Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Sáquenlo del aire porque me levanto y me voy Sáquenlo del aire porque me levanto y me voy Sáquenlo del aire, sáquenlo Te habla Guido Zuller, ¿me escuchás? Mirá que acá se va a armar un quilombo, un quilombo, un quilombo Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Se va a armar un quilombo, no es ninguna novedad Si me siguen difamando y no cuentan la verdad Nunca tienen argumentos, solo hablan por hablar Pero si no se retratan, les pondré un voz a alejar Tengo mucha, mucha bronca y lo dijo muy en serio Voy a armar flor de quilombo, lo sobran todos los medios Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Se va a armar un quilombo, un quilombo Si me tiran al bombo, si me tiran al bombo Che, ¿me escuchás? Che, ey, a vos te digo Te habla Guido Zuller ¿Me escuchás? Te dije, te dije, te dije Te dije que se iba a armar un quilombo Uy, qué quilombo Te dije que se iba a armar un quilombo Uy, qué 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 quilombo